Final, 80 metros planos, balones y catorce. Nosotros no decidimos. Segundo. ¡Bien, Leandro! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Está el trabajo! ¿Todavía me quieres escuchar? ¿No pasa allá, Nadia? ¡Ah, una mitad, una mierda! ¡A ver, nos vamos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Nos te puedo regalar! ¡Sí! ¡No me voy! ¡Claro! ¡Uff! ¡No pesan las patas! Tienes que lograr concentrarte bien porque lo que te viene... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!